de la Casa de Vida y Estilo Bienvenida Lupita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias Platíquenos acerca de la musicoterapia un poco para que la gente entienda de qué se trata Por supuesto, la musicoterapia es emplear la música, ya sea la apreciación musical o de melodías o bien la ejecución de un instrumento o cantar para complemento del tratamiento de un desorden emocional o bien para prevención como estrés, ansiedad, depresión, problemas infantiles u otro tipo de problemática Perfecto, ahora sabemos que la musicoterapia se puede emplear ahora sí para todo tipo de edades para apreciar la música, pero también nos deja un legado, ¿no? Así es, fíjate, algo bien interesante es que la música es de las actividades que más permiten que todo nuestro cerebro se active áreas de concentración, de memoria, áreas de bienestar, de buen humor muy recomendado para niños que lo pongan en práctica desde edades muy tempranas la apreciación hacia la música y también sirve como para retrasar procesos de Alzheimer o deterioro cognitivo Ah, muy interesante saber esto y bueno, este taller que se va a brindar es en Museo Marco, que también son colaboradores de nosotros para que lo tomen en cuenta, va a ser impartido por ti y por tu papá Sí, es por mi papá, el doctor José Castillo Ruiz y su servidora va a ser cuatro sábados de mayo el 9, 16 y 23 de mayo Perfecto Son dos horas cada sábado en el Auditorio del Museo Marco Auditorio del Museo Marco, para que lo tome en cuenta este taller de musicoterapia a usted le interesa esta apreciación, pues bueno, ellos son los expertos Lupita, algo más que nos quieres platicar con respecto a esto para hacerle a la gente la invitación y que se empapen de esto Claro, todos están invitados, está abierto al público en general no necesitan tener gran experiencia ni en arte ni en psicología, menos aún en música a quien quiera aprender cómo deleitarse con la ejecución musical o bien con la escucha de melodías está muy invitado, van a aprender a tener mejor creatividad, a tener mejor concentración, a disminuir estrés y bueno, el arte siempre es un muy buen complemento dentro de la vida cotidiana para disminuir el estrés que está tan presente en nuestra comunidad Perfecto, Lupita Castillo, pues te quiero agradecer que nos hayas acompañado ahí está hecha ya la invitación de este taller de musicoterapia en Museo Marco Gracias por colaborar con nosotros aquí en Vía de Estilo, después nos vendrás a platicar qué tal les fue Claro que sí, gracias a ustedes por el tiempo Muchas gracias y pues bueno, yo los invito a hacer una pequeña pausa Todavía continuamos con mucho más ¿Usted le gusta la cocina vegana? Más adelante en el bloque que sigue, pues viene esta temática tan interesante Adelante ¡Gracias por ver el video!